¡Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en su programa Cultura y Fe! Y fíjense que ahora que estamos en cuaresma, ya topándonos con la Semana Santa próximamente, es bueno conocer más, profundizar más sobre nuestra fe, sobre nuestra Iglesia Católica. Por eso tenemos hoy de invitado especial al Padre Ernesto Reynoso. ¿Cómo está, Padre? Hola, Christopher. Mucho gusto saludarte y mucho gusto saludarte a todos los televidentes que nos sintonizan cada semana fielmente. Gracias por estar con nosotros, Padre. Hoy teníamos el tema que habíamos quedado para platicar, para discutir hoy. Era la Iglesia de Cristo. ¿Usted cree que es importante que el pueblo de Dios conozca mejor su Iglesia? Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es o cuál es la Iglesia de Cristo? Bueno, la Iglesia de Cristo es la Iglesia que fundó en la Iglesia Católica. Eso es algo muy claro que tenemos que reconocer. Todo subsiste en la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica fundada por Cristo. Pero para poder entender lo que es la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo, hay que irnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si se fijan, queridos hermanos, es Dios que escoge un pueblo, un pueblo específico que los escoge, y dice, ustedes van a ser mi pueblo, este pueblo que escojo, y este pueblo los va a ayudar a los demás a liberar, a pasar a lo que es pasar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Esa es la idea original de la Iglesia. Todo esto está basado, fíjate, desde el primer matrimonio, que es Adán y Eva, que es una pareja santa con un pueblo escogido santo, con una comunidad que es el pueblo caminando de Cristo santa, y que cuando llega Cristo se crea la Iglesia santa. O sea, es una continuidad de una, aun así entre nuestras imperfecciones, vemos la santidad de Dios que ha escogido desde el matrimonio santo de Adán y Eva, hasta la Iglesia de Cristo que nos resembla también un matrimonio. Es un solo pueblo, una sola familia. Una sola familia. Y la única iglesia. La única iglesia de Cristo. Ok. Una de las cosas que podemos entender para también seguir hablando de iglesia, es que tenemos que reconocer que la iglesia en sí es una comunidad de creyentes fundada por Cristo nuestro Señor. A través del concilio Vaticano II está la dimensión trinitaria de la iglesia, que es el pueblo de Dios, guiado por lo que es el cuerpo místico de Cristo, y también somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esos tres es lo que define también parte de la iglesia, y para que sea iglesia tenemos que reconocer que es sucesión apostólica, sacramentos válidos y un credo, que tenemos el credo, que es lo que nos define, lo que creemos. Claro. Entonces, eso es como se conoce como iglesia. Ese concepto de cuerpo místico de Cristo siempre me ha fascinado, Padre, porque resulta ser que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y muchas veces nos sentamos y esperamos de Dios que solucione tantos problemas, y nos cruzamos de brazos cuando nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sí, y para conocer el cuerpo de Cristo, y también fíjate, templo del Espíritu Santo, somos esas piedras vivas, como dice la Biblia. Entonces, todos, imagínense, por eso somos personas hechas con carne, con cuerpo y espíritu, por eso igual la iglesia es cuerpo y espíritu a la vez. Ok. Con eso que estás diciendo, Christopher, me gustaría agregar algo que es muy importante también que nuestros televidentes sepan, que, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros hermanos no católicos? Ajá. Los que... Exacto. Algunos de ellos que nos están escuchando, dirán, ¿y qué, nosotros no somos iglesia? Exactamente. Entonces, para poder reconocer la iglesia de Cristo, Cristo ha fundado una sola iglesia, ¿verdad? Vemos y vamos a la Biblia lo que es un solo señor, un bautizo, una fe. Esto nos recuerda, entonces, que es una sola iglesia que subsiste en la iglesia católica fundada por Cristo. Nuestros hermanos no católicos son y pasan a ser parte imperfectamente de lo que creen, porque hay ciertas cosas de verdad en ellos. Elementos de verdad. Entonces, a los no católicos que dicen, por ejemplo, la iglesia del Freeway, que voy manejando la iglesia fulana de tal del Freeway, bueno, básicamente en la iglesia de Cristo, como la conocemos a nivel mundial, a través del tema canónico jurídico, se les conoce como comunidades eclesiales. Entonces, en lugar de iglesia fulana del Freeway, es una comunidad eclesial. O sea, con todo respeto, para ellos que se definen como iglesias, canónicamente, o sea, legalmente hablando, dentro de la iglesia católica, nosotros los consideramos comunidades eclesiales. Eclesiales. ¿Por qué? Porque la iglesia es una solamente y porque tenemos que ir la sucesión apostólica, sacramentos válidos y un credo. Ellos no tienen sucesión apostólica, ellos no tienen todos los sacramentos válidos y ellos no tienen un credo que los defina. Exactamente. Y hay tantas cosas que nos diferencian, ¿verdad? Pero fíjate, Cristo, es muy bueno aprender esto, porque así empezamos a corregir esos errores que escuchamos por allá y esto tenemos que conocerlo bien como católicos para prepararnos bien. Ahora, sin embargo, sí son nuestros hermanos cristianos no católicos. Sí son cristianos. Sí son cristianos. Desde el momento en que son válidamente bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con el agua, lo que es la forma y el agua, son y pasan a ser parte de la iglesia de Cristo, pero imperfectamente. Entonces, supongamos que mueren en la iglesia, en la iglesia que ellos dicen X o Y, que nosotros conocemos como comunidad eclesial, luteranos, por ejemplo, esta comunidad eclesial de los luteranos. Bueno, entonces ellos, cuando mueren, ellos todos subsistimos por nuestra iglesia, porque la redención solamente viene por una iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, inclusive a los no creyentes, haz de cuenta que si yo nací en una, no sé. Y ahí lo voy a poner en pausa, padre, porque se nos acabó el tiempo. Así es la televisión de Malvada, nos dejan lo mejor. Pero vamos a regresar, quédense con esa idea, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de su programa Cultura y Fe. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia que fundó Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra relación con aquellos otros no cristianos, cristianos que no son católicos? Volvemos con más de Cultura y Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!